Chelo 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 Celo, es un buenísimo, Celo. Celo! Nainitan si Celo. Si Celo, nainitan. Si Celo, nainitan si Celo. Si Celo, nainitan si Celo. Celo, Celo. Gracias por ver el video. 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 ¡Selo! 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 Boring yung silo namin, oh. Ahulog ka. Ahulog ka. Ahulog ka. Gracias. 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 ¿Qué? Sí, no. Vengan a la main en la cámara. Estoy seguro de eso. Silo! ¿Colera? 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 Silo! Silo! ¿Colera? 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 Chelo! Chelo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?